Estamos de vuelta en Pokémon Edición Blanco, vamos a continuar nuestra aventura por la región de Tecelia. Bien, en capítulos anteriores llegamos hasta esta ruta, la ruta 9, que parecía que estaba muy corta, y sí que lo es porque ya la inspeccioné. No luché contra estos güeyes porque tenía mi equipo Pokémon debilitado y aún alguno sigue herido del combate, los tuve que curar manualmente con pociones, ya que no había por aquí ser concentro Pokémon, pasando la aduana que está más adelante. Llegamos a la siguiente ciudad, así que no quise meterme más en esa ciudad, por lo que tuve que curar a los Pokémon manualmente con revivir y toda la cosa. Así que ahorita vamos a combatir contra estos entrenadores. Primero contra este motociclista que está por... Señor, señor, ahí está. ¿Qué quieres pasar por aquí, dices? Pues antes me pagas el peaje. No, no creo que vaya a ser así, señor. Porque este es un mundo libre, ni siquiera las aduanas te cobran por pasar a la otra ciudad. Sacamos aquí a... Ah, no, él saca a Croc-Croc. Interesante y desgraciadamente no tengo cotona de primera, que si no le hubiera ganado muy, muy fácilmente. Vamos a utilizar triturar. A ver cuánto le quito. Ahí estamos. Mita de vida, no está mal, no está mal. Él también nos trató triturar contra mí. Me va a quitar muy poco porque yo estoy a un nivel por encima, pero me baja la defensa. Genial. Triturar. También le voy a quitar mordisco. Nada más que todavía tengo mordisco porque no he aprendido otro ataque de tipo tierra que me sea... Otro ataque en general. Por ejemplo, terremoto, ¿no? Tiene que aprender si para que ir terremoto sí o sí. O sea, no hay excusa. Es de tipo tierra siniestro. Bueno, es de tipo tierra, así que debería aprender terremoto naturalmente. Y para eso quitarle terratemblor, ¿no? Porque, pues, terratemblor es bueno, pero no es tanto como un terremoto. ¿Me explico? O sea, sí está chido, está chévere tenerlo, pero no es terremoto. No es terremoto. Ahí está. Se debilitó este muchachito y yo me sigo aumentando mi ataque. Pero ya no va a ser suficiente porque derroté a Felipe. ¿Será posible? ¡Pedazo de mocoso! Creo que dijo eso. Sí, señor, sí es posible. A ti lo que te vendría bien es una bici. Así te pondrías en forma. Ok, estoy en forma, he hecho ejercicio. Vamos a luchar contra estos tipos. Y sí, va a ser combate doble. Genial, eso me gusta. ¡Ey, ey! ¡Fiu, fiu! Las frasecitas que usa y el sprite que tiene este tipo. ¿Tienes pinta de llevar un buen equipo, Pokémon? Deja que he hecho un vistazo. Y tú, ¿sabes lo que pasa cuando se juntan dos tipos malotes? Es algo muy malo para ti. Ok. Son los chicos malotes, malotes. ¡Uf! 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 Y más en la pose que están los dos. Sí que se ven súper chicos malos. En fin, vamos a sacar... Nosotros no juzgamos, ¿no? No juzgamos, ¿no? No juzgamos a nadie por ser como son. Bien. No puedo usar Terra Temblor porque si no voy a joder al... No me toques. Así que triturar contra Scraggy. Y rodillo púas contra Scraggy. Ahí estamos. Creo que de uno lo voy a matar. O debería. Ahí estamos. Crítico encima. Gracias al periscopio que tiene puesto. No me toques. Ajá. Triturar para Scraggy. Y... Menos de media vida. ¿Y eso qué fue crítico? Vendetta. Eso va a ser algo de daño porque derrotamos a su compañero. Pero, desgraciadamente, debió de haber visto el nombre de no me toques porque no lo debió de tocar. Se envenenó. Ahí está. Triturar otra vez para Scraggy. Y... Un... Rodillo púas porque ya vimos cómo hace daño, ¿no? Hace bastante, bastante daño rodillo púas a los tipos siniestro. Y sobre todo si están en nivel 37. ¡Ojo! No me he puesto a levelear, ¿eh? Solo estoy luchando contra los entrenadores que están en la ruta. Que yo supondría... Tu, tu, tu equipo Pokémon es muy fuerte. Alucino contigo. Ok, bueno. Solo he luchado contra estos tipos que están en la... En las rutas y ya no. Y ya estoy a nivel 47. Sí, es verdad. Algún Pokémon que otro le di el huevo suerte. Pero creo que ya ninguno lo tiene. Creo. Todos los Pokémon son buenos. No hay ninguno malo. Supongo que eso depende... Eh... De cómo es el entrenador, ¿no? Sí, así es. Así es, señor. ¿Y usted, señor? Los... Pandilleros también tenemos amigos. Eh... Me gusta un montón tener amigos. Tenemos a nuestros coleguitas y a los Pokémon. Ok. Bueno, pues miren cómo se acelera el juego cuando yo corro. Se aceleran también las motos. Eh... Vamos a luchar con este otro. Eh... Si serás pariente del motociclista Carlos. Que estaba enamorado. A mí no hay quien me gane en velocidad y ferocidad. Ok. Entonces vas a tener Pokémon rápidos y que ataquen fuerte. O algo por el estilo. Solo tiene uno. Eso me gusta, me gusta, me gusta. ¡Pangwindr! ¡Powniar! ¡Ah! ¡Powniar! Perdón, es que no lo leí muy bien. ¡P-Powniar! ¡P-P-Es que es W! ¿Cómo se pronunciaría ahí? ¡Ah! Será de tipo acero claramente porque... Vamos. O sea, tiene... Tiene cuchillas y todo eso. Así que un terratemblor. Sería... ¡Powniar! 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 Supongo. Así que ya yo le voy a decir ¡Powniar! Ahí está. Derrotado. Sí, era de tipo acero porque fue muy eficaz el terratemblor. Listo. Derrotado. El monstruo me dice que soy el peor. Sí. Sí, lo eres. No me pienso parar a hablar con este wey porque hay que hablar con mucha gente dentro del centro Pokémon. Del centro Pokémon. Del centro comercial. Por cierto, ¿ven esos carros que están atrás de las camionetas? ¿Cómo salen de ahí? ¿Hay otra ruta que lleva... O sea, hay otra calle que lleve al estacionamiento? Porque sinceramente yo no vi nada. En fin. Uniendo a nuestra banda, no aceptamos una negativa. ¡Ah! Me extraña... Me suena a eso particularmente parecido, ¿no creen? Y él también nos dice que nos uniéramos a su equipo, a su grupito, y que no aceptaba un no como respuesta. Que obviamente no nos dejan decir que sí, porque ya la historia no tendría sentido si decimos que sí. Pero... Estaría chido, ¿no? Que le dijéramos... No, sí, yo quiero ser parte de tu equipo malo. Y a ver cómo se desarrolla la historia. Pero... No, eso jamás va a suceder. ¿Se imaginan? Un juego Pokémon donde nosotros al final descubramos que somos los malos. Estaría interesante, ¿eh? Estaría interesante. Por haber... Lo podrían hacer. Lo podrían hacer. Que lo vayan a hacer. Lo dudo. Lo dudo sinceramente. Pero... Estaría... Estaría chido ver... Ese otro lado, ¿no? De tú ser realmente el malo. A lo mejor con una... Con un propósito que... Podrías parecer... O sea, que te engañen. Que lo que tú estás haciendo... Podrían... Te hagan pensar que es lo correcto. Pero realmente no. Tú eres el malo, realmente. Vamos a entrar ahora sí. Al centro comercial. Vamos a hablar también con la gente que hay por aquí. La recepcionista me dice... Te doy la bienvenida al centro comercial Ruta 9. Y en efecto se llama Ruta R9 porque está en la Ruta 9. Sí. Este es nuestro eslogan. Entra, renueva su equipo. Ok, señora que me cuenta. En el centro comercial también podrás encontrar gente dispuesta a retarte. A un combate. ¿En serio? ¿Dentro de aquí no vamos a romper nada? Supongo que no. En la planta baja vienen cantidades de pociones, repelentes y cosas así. En la principal... En la primera planta venden máquinas técnicas y cartas. En la segunda planta venden objetos para subir las características o para usar durante un combate. Estoy practicando como guía porque de mayor quiero ser como... Conce. El señor que te aconseja en los gimnasios. Oh, interesante. O sea, el señor solo hay... A ver... A ver... O sea, solo hay uno... Pero está en todos los gimnasios a la vez. Oh, interesante. ¿Se imaginan que haya como un teletransporte donde él se va yendo así? No, pues en este gimnasio no viene. Me voy al otro y así, así. Porque dijo que era uno. Oh, son gemelos. Que no creo, ¿verdad? Pero bueno. Y buenas. Entrenador. Nunca combate usando únicamente la fuerza bruta. Hay que elegir con cuidado qué objetos dar a los Pokémon. Y también hay que saber usarlos en el momento propicio. Sí, así es. Así es. A mi cuenta. Muy buenas. Hola. ¿Qué puedo ayudarte? Vamos a ver qué hay por aquí. Pociones. Sí, ya nos los había dicho el... Sí, no, no, no. Sí, pues ya nos los dijo el otro. Así que no tiene sentido venir aquí. A hablar en la tienda. Vamos a hablar con esta muchacha. Adelante, adelante. ¿Le apeteces beber algo? ¿Y un combate mientras espera? Pues no estoy esperando nada, pero vamos a darle. Esta es como una mesera. Sí, una mesera. Camarera. Camarera, mesera. Es lo mismo. Bueno, se llama Penny, como la de la teoría del Big Bang. Y también es mesera. Así que, bueno, pues sin más, vamos a darle con todo. Contra ese mincino. Lucha. Triturar. Vamos a darle. Repito, está en el nivel 36. Yo ya me los esperaría como al nivel 40. Solo porque en el gimnasio anterior, el líder de gimnasio estaba al nivel 40. Supongo que los de ruta también estarían al nivel 40, pero no. Están al nivel 30. Lo cual me lleva a preguntar, ¿a qué nivel estará el líder del gimnasio? Ya lo sabremos más adelante. Triturar para esta Lilligant. O como elegante, ¿no? No sé si tenga sentido, pero me suena al... No sé por qué Lilligant me suena a elegante. No lo sé. Ahí estamos. Caramba, caramba. Penny derrotada. Ajá. ¿Qué me cuentas? Ah, bueno, pues nada. Te vas. Ok. No hay problema. Vamos a entrar aquí. ¿Qué hay en esta bodega? ¿Me dejan entrar aquí? Sí, parece que sí. Hay un conserje. Todas estas cajas. Dentro hay un montón de aparatos electrónicos. Aún por vender. No puedo creer que haya tantos que... Eh, es que nadie sabe usarlos. Mmm, pues... No sé, supongo. ¿Por qué? Es que, ¿cómo los quieren vender si no los ponen en los aparadores, no? Si los tienen aquí en la bodega es como de... Pues, sí. Se van a vender mañana, yo creo. En fin. Eh... Aquí hay más gente. Vamos a hablar con ellos. Me va a menudo a comprar este centro comercial. Creo que tienen todas las MTs habidas y por haber. Uh, vamos a hablar ahorita. Soy un niño bien y tengo el mejor Pokémon. Ok, ya vienen los niños presas. Por si ustedes no son de México, aquí se les dice presas a las personas que se creen mucho por tener dinero. Aparte también decirles mamones. Eh... Digamos que así se les conoce coloquialmente, ¿no? Obviamente hay gente que tienen dinero o son de familias acomodadas. Y no son tan groseras como esta clase de niños a los que se les refiere como niños presas, ¿no? En otras palabras, mamones. ¿Para qué nos vamos a hablar aquí con cosas cuando así se les dice verdad? Mordisco para Liepard y derrotado. Creo que solo tenía dos, ¿verdad? O tres. Eh, no sé. Ah, no, solo tenía uno. ¿Cómo soy niño bien? Aunque... Sí, no sé. Ya no me alcanzó. Fue tan... Tan poco importante lo que me ibas a decir que... Mira, omití. Eh, vamos a ver aquí lo importante. Que sí es importante saber las MT que hay por aquí. A ver qué tiene. Hiperrayo y giga... Gigaimpacto. Ok. Bueno. El tipo del pañuelito este me mintió. Me mintió este, güey. Me ha timado. Jugamos al escondite. Aquí tienes que ser súper divertido. Eh, bueno. Sí, no voy a negar que de niño hacía eso. No sé. Bueno, no me ponía a jugar al escondite. Pero es verdad que era como de... Meterte entre la ropa y esconderte, ¿no? Yo no voy a comprar pokebolas porque sinceramente no voy a capturar a ningún Pokémon para el equipo. Para la Pokédex posiblemente. Pero eso ya lo capturo con pokebolas normales sin más. So. Eh... ¿Sabéis qué he oído? Que en la Ruta 9 hay una cueva. Lo que no sé es dónde exactamente. Ni lo que habrá dentro. Bueno, gracias señor chef francés. Usted, señorita. Algo que suele comprar es un objeto llamado más PS. Que suben los puntos de salud de tu equipo Pokémon. Hay tantas cosas que comprar que se me van los ojos. Eh, así es. Aquí parece venden droga. Venden la maldita droga para los Pokémon. Eh, o suplementos. ¿Cómo le quieran decir? Dice... Hola, tú tienes pinta de entrenar Pokémon. Así es, en efecto. ¿Conoces un objeto que se llama piedra... Piedra tueno? Sí, sí lo conozco. Increíble. ¿Cómo sabes que la piedra tueno es capaz de hacer evolucionar a ciertos Pokémon? Yo creo que ha sido cosa del destino encontrarnos aquí. Llévate una. Ah, mira. Muchas gracias. No tengo ningún Pokémon que evolucione con piedra. Pero gracias. Bueno, no sé si hay algún Pokémon que evolucione con piedra. Pero bueno. Eh... Eh... Encantado. El plato del día es un combate Pokémon. O un puñetazo. ¿Te imaginas que me dijera el plato del día es un puñetazo? ¡Toma! Y me da ahí el golpe. Camarero Telmo. Telmo. Meh. ¿Qué nombre tan extraño les ponen aquí en las traducciones? ¿No creen? No creo que esto sea de traducciones. Es más de los güeyes que estaban dirigiendo. ¿Qué nombre le ponemos al mesero número... Bueno, al NPC número 3840? Ya que sé. Ponle Telmo ya, déjame en paz. O algo por el estilo, ¿no? Supongo que así son las juntas del equipo de traducción de Pokémon. Ay, pero en fin. Ahí está. Saca a Lampet. Ok. O sea, triturar. Creo que esta es la evolución. ¿Se acuerdan del capítulo que fuimos a la torre de esta de donde están los... El cementerio? Había una velita. Y, obviamente, porque este es un... Eh... ¿Poco? ¿Lámpara? Lampet, sí. Lámpara. Eh... Es la evolución de esa velita. Porque si esa era una vela, esta es una lámpara. Y el otro que es un candelabro o algo así. Ay, ¿verdad que es cierto? Sí, ha de ser eso, ¿no? Esta es una lámpara. El otro un candelabro o yo que sé. Algo así. A ver. ¿Usted, señorita, quiere también pelear? Estoy sorprendida de tanto comprar. Pero siempre es un placer combatir. Pues vamos a combatir, señorita. A ver, a ver, a ver. Eh... Damisela Eugenia. Sí. Otro nombre. Bueno, Eugenia no está tan mal. Si es un nombre que es... O sea, si lo has escuchado. Eugenia. Eugenio. Pero... ¿Así así común que digas que lo escuches a diario? No. Sí lo he oído, pero no es tan, tan, tan común. Eh... Mordisco Terratemblor. Creo que hubiera usado un juego sucio. Ya que juego sucio utiliza el ataque del oponente en su contra. Y me parece que Stoutland tiene buen ataque. Así que vamos a usar juego sucio. A ver, ¿cuánto le quito? Eh... Efectivamente, le quité más. Rugido, maldito. Me cambió. Ah, bueno. Acabas de tu burla tumba, ya que Galvantula es bastante rápida. Y de un doble rayo te va a derrotar. Esta muchacha sí tenía dos Pokémon, ¿verdad? Estoy casi, casi seguro de eso. Veámoslo. En un momento. Que ahí está. No, solo tenía uno. ¡Oh, me he perdido! Creo que dijo eso. En fin. Eh... Ya está visto el centro comercial. No compré nada porque yo pensé que iban a tener más MT. Y no es así. Solo tienen... Eh... Eh... Trabajado en los elementos decorativos de las fachadas durante todo un siglo. ¿De qué me estás hablando? Porque nada más me diste la explicación. Se dice que en Ciudad Caolín es la más antigua de todo el mundo. Ajá. En la actualidad todavía se hace uso de las técnicas antiguas en Ciudad Caolín. Ajá. Musical de Ciudad Mayolica. Las carreras. El estrellato empieza aquí. Ajá. Y ya viene todo lo demás. Ok. Pues vamos a entrar a Ciudad Caolín. Pero será en el próximo capítulo. Ya. Hasta aquí va a llegar este. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver. Adiós. Célula.